La banda de ska mexicano Panteón Rococo, que este año cumple 25 años de trayectoria, le concedió una entrevista al portal Sin Embargo y dentro de los temas que se abordaron, hablaron de lo que está haciendo el gobierno. El doctor Shenka, el vocalista de la agrupación, le dijo esto a Sin Embargo. A ver, escuchamos. La vida ya no, la vida no va de vueltas, la vida no va de vueltas. Este, pues el panorama, creo que siempre, nunca dejamos de ser críticos, más allá de ser pesimistas, nunca dejamos de ser críticos, de hacer la crítica pertinente a este quien esté en el poder o quien lo ostente, pues siempre es tratar de ver las circunstancias que nos convienen y las que no como sociedad, ¿no? Y creo que en ese sentido igual criticamos a Felipe Calderón, que a Ernesto Zedillo, que a Peña Nieto, que a López Obrador. O sea, nos vale quien esté, lo tiene que hacer bien y no es una cuestión de que ahora esté alguien que te gustó, cómo quedó, pues ya, todo chido, bien, ¿no? Hay cosas que no nos gustan, como el Tren Maya, hay temas que nos causan mucha hilaridad o de repente nos desconciertan mucho, como los cachitos de lotería con el avión, ¿no? Y entonces de repente a mí me da miedo que esa política, pues, esté en nuestro país, porque... Pues así como los del Panteón Rococó, así en claro y directo MX, ¿eh? Sirva la aclaración igualito, así, este... Hay que mantener postura crítica para evitar que se vuelvan a cometer los errores del pasado, si es lo que estamos tratando de corregir, ¿no es cierto? Bueno, esta mañana el presidente, aunque no lo crean ustedes, el presidente López Obrador, en la conferencia de prensa matutina, le responde a Panteón Rococó. Enojaron los de el Panteón Rococó, este, que porque se van a, se va a reparar el avión, o sea, me salieron muy, este, formales, dicen que eso no es serio, no es una política seria. Bueno, ahí andamos. ¡Gracias!